Hace calor Gracias Bueno, como les dije, las personas que me van a acompañar hoy son todas queridas Y originalmente esta canción la grabé con un amigo, la voy a cantar con otro amigo Les quiero pedir un aplauso, por favor, para mi hermano Carlos García, que va a cantar conmigo esta rola Buenas noches Vámonos No quiero abandonarte, no quiero estar en otra parte No quiero alejarte Y mucho menos asustarte No quiero ser nadie más No quiero ser nada más Quiero estar en donde estás Estar en donde estás tú Oh No quiero ser nadie más No quiero ser nada más Quiero estar en donde estás Estar en donde estás Tú Oh Tú 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 Sentir el fuego que sientes No quiero estar No quiero ir hasta el polo Si voy a conocerlo solo Y a un museo de arte Si no estás tú para abrazarte No quiero ser nadie más No quiero ser nada más Quiero estar en donde estás Estar en donde estás Estar en donde estás No quiero ser nadie más, no quiero ser nada más Quiero estar en donde estás, estar en donde estás tú 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 Sentir el fuego que sientes tú 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 Sentir el fuego que sientes tú No quiero abandonarte, no quiero estar en otra parte No quiero alejarte, ni mucho menos asistarte No quiero ir hasta el polo, si voy a conocerlo solo A un museo de arte, si no estoy tú para besarte No quiero절arte, no quiero ser